Hola criaturas barbillásticas, ¿qué tal estáis? Esperamos que bien, tanto yo y Cristina, pues esperamos, claro, y vamos a continuar con la serie que estoy haciendo de los bosses en ultra sin depender de la gente que esté online, simplemente haciéndolo vosotros. Vamos a poner aquí un poquito el micro y bueno, este vídeo lo estoy haciendo como dije en el directo del Smash Bros, lo voy a hacer rapidito, no sé cuándo se publicará ni nada porque luego tengo que montarlo, tengo que demás, ¿no? Pero lo voy a hacer porque nos vamos al Salón del Manga, nos vamos al Salón del Manga y después del de Boramonios toca el Bergantín, es lo que, bueno, yo lo llamo Bergantín, o sea, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? No llevamos ni aura ni nada, sí, Bergantín, toca Bergantín en modo ultra, tengo 11 orbes para conseguir estos orbes, o bien los puedes comprar, o bien los puedes vencer en modo super en 10 minutos sin ascender, y nada, vamos a ir rápidamente a hacerlo, porque tampoco es muy complicado, el grupo que llevo no lo he cambiado porque, lo he dicho, entre el Smash Direct, luego que me voy al Salón del Manga, jugar al Smash, etc, etc, pues, hay presa, hay presa, hay presa, no sé si puede llegar porque tengo que editar este vídeo, por ejemplo, hoy también salieron los desafíos del Fortnite y, no sé, los haré, los subiré seguramente, pero, pero, primero tengo que hacerlo, luego grabarlos, luego editarlos, luego montarlos, luego subirlos, luego publicarlos, ya le voy al mañana, o sea, pero bueno, lo haré, yo sé que la gente no los ve porque, o sea, porque tendría que subirlo antes, pero es que no puedo, no puedo. Venga, directamente a por él, no llevo ningún aura, el equipo es la misma, la equipación es la misma que llevaba hace, en el de Boramonios, de hecho, este equipo está preparado para el de Boramonios, pero, vamos a ver, A ver, aquí Bueno, primero, esta primera fase, nada, lo único, si os molesta mucho, veis que se cura mucho, los pescaditos los vamos matando, sobre todo hay uno que les cura, el de daño, pues bueno, está bien, porque molesta bastante, lo matamos y fuera Lo que sí que voy a tener que, hay que aprovechar y subir los animáximos, estaría bien hacerlo, pero bueno, no nos va a dar tiempo porque, porque esto es un bastante, vamos a curar aquí, vamos a curar un poco para que subiera el curandero, lo veo Vale, ya te digo, que ahora, el reto de esta serie, sería devorar almas, el próximo reto, porque esto es bastante más fácil, vale, lo que es, los dos jefes que quedan, que tenemos ahora en el siguiente, son bastante fáciles Igualmente, si queréis que adelante el siguiente episodio, si llegamos a 300 likes, adelantaré el siguiente episodio, aquí sería bastante complicado, pero intentaría hacer todo lo posible, porque claro, estaría en el salón del manga Pero intentaría, si llegara, no va a llegar, vale, no va a llegar a 300 likes, pero si llegara, adelantaría, si no, pues tendríamos el horario normal de esta serie Que siempre y cuando la apoyéis, si llega un momento que nadie, nadie la ve ni la apoya, pues tampoco va a ser necesario Vamos a ver, vamos a ver, aquí, vamos a subir, pues al máximo Corre, 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 aquí, nos enseña todo el mapa, pues si no lo conocíamos, está bien Vale, vamos a cambiar, vamos aquí a poner también para tener el año máximo con usación Vale, aquí, bueno, aquí nos va a costar, todavía no lo tenemos Además nos va a costar subirlo, pero los dos veremos Bueno, pues ya hemos llegado, vamos a coger y aprovechar la primera parte A ver, ahí solamente está en el río, vale, la única parte complicada es cuando está el pescado que Que, bueno, ahí, pues, te puede hacer bastante pupa, hay que tener la vida a tope Hay que tener la vida a tope Pero, por lo demás, matas a los pescaditos cuando salgan Luego hay una, cruza la caña, que es una especie de triángulo que intenta pescar Puede hacer bastante pupa, te apartas y ya no tiene más, no tiene absolutamente más Vamos por partes, vamos enseñándolo todo Ven a la cámara, por mí, a la cámara Bueno, primero, lo que vamos a hacer es subir el año máximo Ahí, pa, 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 para, ba, pam, pa, 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 pa Lo tenemos en los animáximo Mira, ahí tenemos ya el pescadito, que lo ha sacado uno, ahí viene El pescadito ya lo mataremos Mira, esto es el triángulito Pega bastante, ¿vale? ¿Habéis visto? Pega bastante, hay que intentar evitarlo, ¿de acuerdo? porque a ver es son cuatrocientos y pico el año si no estás a tope de vida te puede reventar ese es el triangulito que tenéis que tener en cuenta bueno ya tenemos en el máximo ahí vamos a meterlo aquí vamos a cambiar ahora vamos a ir cambiando también tenemos el máximo aquí vamos a dejar que se quede quieto bien vamos ahora con este año y máximo ese también hace el ataque de tal no hace mucho no hace mucho daño y vamos ahora con el ma el ma, el ma, el ma vamos aquí a meterle el bolaco mil y pico venga va sigamos cuidado con ese triangulo mientras no no os pongáis ahí ellos recibirán un poquito o sea si le ponen siempre que se pongan ahí pues van a recibir pero bueno hay que tener cuidadete siempre hay que evitarlo como puedas vamos a aprovechar ahora mismo que estamos con el modo G con el modo G ni nos movemos recibimos muy poquito daño ha recibido demonio pero estaba con el escudo puesto vamos a curarle vamos a matar a este pescadito que este le curará cuidado con ese nos curamos no tiene mucho más bueno ahora va a hacer el ataque del pescado va a poner en el suelo unas cosas que ralentizan vamos hacia donde va a ir va a ir hacia el lado para ir hasta este lado bueno ahora lo ha activado vamos a intentar que ha muerto aquí no voy a intentar que los estos lo revivan eso es que sea los estos que lo revivan de acuerdo porque porque no lo revivan eso es he dicho intentar intentar pero bueno vamos a intentar revivirlos ya que se van a poner ahí me voy a subir la vida que va a usar el pescadito y el eusapio normal está muerto ya de todo mira voy a coger mira va para el otro lado genial voy a coger el G y vamos a levantar ahí vamos a levantar vidas ha muerto todo genial y yo sigo mira eusapio ah no mira si aquí tenemos aquí vale vamos a vamos no me dio tiempo no me dio tiempo a hacer la cargada ahí si hubiéramos hecho la cargada estaba curando si hubiéramos hecho la cargada lo hubiéramos parado o sea lo hubiéramos aturdido pero bueno tampoco pasa nada vamos a pasar ya de los vamos a pasar ya de los no vamos a levantar a nadie es que se pierde el tiempo por levantar ¿sabéis? por levantar se pierde el tiempo no es que me da igual ya a ver hacia donde va va hacia el otro lado así que corremos por aquí ahora te curo es que no te voy a curar no te voy a curar bueno si te voy a curar va ya está aturdido y se acabó ya el combate ya se acabó a ver la cuestión es esa yo los estaba curando es realmente que coger y hacerlo pero es que tampoco tampoco no hace falta no hace falta tú puedes coger te centras en ti mismo te vas curando si quieres o el personaje que lleves te centras en ti mismo y ya está ya te digo que lo único peligroso es eso y depende del lado que vaya te puedes librar si por ejemplo va al lado contrario corres hacia el lado detrás del charco y tal y si no pues a veces te pillan otra vez si va detrás tuyo va un poquito más rápido que tú pero a veces te da tiempo bueno pues ya está chicos este es Evergantin en modo ultra la siguiente vídeo nos tocará ya su modo alternativo y luego ya de Boramonio si llegamos a 300 likes cogeremos y nos pondremos con este con el siguiente boss de acuerdo en plan rápido ya si llegamos va a ser complicado pero lo intentaré porque estaré en el salón del manga pero lo intentaré a ver vamos descubramos tus premios vaya no hace falta que grabemos y ya tenemos el siguiente vamos poco a poco vamos llegando ya a las cositas más interesantes ya hemos hecho el de Boramonio ahora tocaría el Estigio luego el de Boralmas y luego ya va a mandar tal que al de Wok aquí estos ya son más interesantes estos ya son todos más interesantes bueno pues nada chicos el siguiente ya sería Estigio 300 likes y lo tendremos aquí espero que os haya gustado gracias por por vernos y nos vemos en próximas entregas adiós ¡Suscríbete al canal!